Roxana Tanguila, una artista musical y compositora quichua que describe a la tierra que la vio nacer con el tema Mi querido Napo, dando a conocer lo que existe en la provincia como los bellos paisajes, la tierra del cacao y aguas cristalinas. Esta está inspirada en la provincia, en la biodiversidad que tenemos en los ríos, la flor y fauna que tenemos y sobre todo la canela y la chonta que nos representa, entonces con eso he tratado de describirla porque hay cosas que no puedo expresarme de pronto solo hablando y creo que con la canción trato de llegar a muchos sitios y este es como un himno también del álbum que he hecho de mi querido Napo que es para mí una canción muy importante también. La primera canción que compuso está inspirada en el cuidado a nuestros progenitores y adultos mayores. Roxana nos cuenta cómo fue su inspiración. Yanapa Huarmi, que es Mujer que Ayuda. En realidad estaba, la quería escribir como era Yanapa Kari porque estaba como dedicada para, de mi papá hacia mi abuelita que ya está fallecida, entonces en esta canción escribo sobre la importancia que se acompañara a una chacra y sobre la importancia de que ellos tienen que ser cuidados y con esto voy como sensibilizando a que cuidemos al papá y a la mamá en nuestras casas. Su amor por la música la llevó a escribir varios temas inspirados en sus vivencias culturales y en la protección del medio ambiente. Son cuatro años de su trayectoria artística de mucho esfuerzo y perseverancia. Este año saqué un álbum de siete canciones que está inspirada en la naturaleza, en la conservación de los territorios y sobre todo al cuidado de la chacra también y el consumo de productos amazónicos y el idioma también. Entonces todas estas canciones están relacionadas para la conservación de los bosques y empoderamiento de la mujer y del hombre. Indicó Roxana que la mayoría de sus canciones son en el idioma ancestral quichua, ya que Napo conforma el 60% de población indígena. Y todo está en el idioma quichua, ya que en la provincia de Napo contamos con más personas que están en territorio y mi objetivo ha sido como mediante estas canciones a que las personas vayan siendo conscientes en diferentes aspectos sociales, económicos, ambientales en el territorio. Roxana fusiona la música pop con la música quichua amazónica. Las composiciones se asemejan a la voz de la madre naturaleza, expresando devoción por los elementos de la vida, respeto por el pensamiento y el empoderamiento de la mujer quichua. A su vez, invitó a que escuchen su música a través de las distintas plataformas virtuales como YouTube, Spotify, Facebook, entre otras. Informó Rocío León, Noticias del Día. Gracias por ver el video.